Alibaba y los 40 ladrones Segunda parte ¿Cómo habrá entrado aquí? Ya lo averiguaremos Lo dejaremos dentro de la cueva Y si alguno viene a recogerlo Sabremos que alguien más conoce nuestro secreto Ahora salgamos a robar otra vez Y se fueron a robar Después de dejar bien cerrada la roca Pero Alibaba estaba preocupado Porque Kasim no regresaba Entonces fue a buscarlo a la roca Cuando entró Vio a Kasim muerto Y se lo llevó a su casa para darle sepultura Pero había un problema ¿Qué diremos a los vecinos? Si contamos que Kasim ha sido muerto por los ladrones Se descubrirá el secreto Y eso Ya lo sabemos No nos conviene Digamos que murió de muerte natural Dijo luz de noche Una sirvienta Que además de muy hermosa Era una doncella discreta Y agudo ingenio ¿Cómo vamos a decir eso? Nadie se muere sin cabeza Yo lo resolveré Y fue a buscar a un zapatero Camina que camina Llegó a la casa del zapatero Zapatero Voy a vendarte los ojos Y te llevaré a mi casa Eso nunca Si voy Iré con los ojos bien libres No Toma esta moneda de oro Vaya Eso me parece muy bien ¿Y para qué quieres vendarme los ojos? Para que no veas a dónde te llevo Y no puedas decir a nadie Dónde está mi casa Toma Aquí tienes otra moneda de oro Gracias ¿Y qué tengo que hacer en tu casa? Coser a un muerto Ah no Eso sí que no Creo que esta moneda Te ayudará a disipar tus dudas y temores Sin duda Está bien Vamos a tu casa Y fueron El zapatero cosió la cabeza del muerto Uniéndola Y todo lo hizo con los ojos vendados Finalmente Volvió a su casa Acompañado por luz de la noche Y allí Se quitó la venda No cuentes a nadie lo que hiciste Y se fue contenta Porque con su plan Ya estaba todo resuelto De manera que cuando los vecinos Fueron informados Que Kasim había muerto Nadie sospechó nada Pero resulta que los ladrones Volvieron a la roca Y vieron que Kasim no estaba Ninguno de los ladrones Era muy inteligente que digamos Pero el jefe dijo Si el muerto no está Quiere decir que alguien se lo llevó Quiere decir que el que entró Pronunció las palabras secretas ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que alguien descubrió el secreto ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que cortarle la cabeza Muy bien ¡Cortémosela ahora mismo! Primero tenemos que saber Quién es el que descubrió nuestro secreto Uno de ustedes debe ir al pueblo Y averiguarlo Yo iré Cuando el ladrón llegó al pueblo Pasó frente al taller De un zapatero Y entró Dio la casualidad De que era el zapatero Que ya sabemos Zapatero Estoy buscando a un muerto Que se murió hace poco ¿No lo viste? ¿Uno sin cabeza? ¿El mismo? No No lo vi De mí no se ríe ningún zapatero Bien sabes de quién hablo Sí que sé Pero juro que no lo vi Y el zapatero le contó todo ¡Qué lástima! Yo quería recompensarte Con esta linda bolsita Llena de moneditas de oro Un momento Yo no vi nada Pero debes saber que los ciegos Tienen muy desarrollados Sus otros sentidos Cuando me vendaron los ojos Súbitamente se me desarrolló El sentido del olfato Creo que por el olor Podría reconocer la casa A la que me llevaron Véndame los ojos y sígueme Me guiaré por mi nariz Así se hizo Con su nariz al frente Fue el zapatero Oliendo todo Detrás de él Iba el ladrón Hasta que se pararon Frente a una casa ¡Es esta! La reconozco Por el olor de la leña Que sale de ella ¡Muy bien! Haré una marca en la puerta Para que pueda guiar A mis compañeros hasta aquí Y cumplir nuestra venganza Amparados por la oscuridad de la noche Y el ladrón Hizo una cruz en la puerta Después Ladrón y Zapatero se fueron Cada cual por su camino Pero Luz de la noche Había visto todo Entonces Salió a la calle Y marcó la puerta De todas las casas Con una cruz igual A la que había hecho el ladrón Después Se fue a dormir Muy tranquila Jefe Con ayuda de un zapatero Descubrí la casa Del que sabe nuestro secreto Y ahora puedo conducirlos Hasta ese lugar Aún en la oscuridad de la noche ¿No te equivocarás de casa? No Porque marqué la puerta Con una cruz ¡Vamos! Y blandiendo sus alfanges Se lanzaron a todo galope Esta es la casa ¿Cuál? ¿La que tiene la cruz en la puerta? Todas tienen una cruz ¿Cuántas puertas marcaste? El ladrón El ladrón casi se desmaya Pero no tuvo tiempo Porque el jefe enfurecido Le cortó la cabeza Y sin pérdida de tiempo Ordenó el regreso No querían levantar sospecha Alguien tiene que volver al pueblo Y hablar con ese zapatero Y tratar de dar con la casa ¿Iré yo? No Seré yo el que vaya mañana Y hablaré con ese zapatero Al día siguiente El jefe de los ladrones Buscó al zapatero Y lo encontró Y el zapatero Se hizo vendar los ojos Y lo guió Y le mostró la casa Pero el jefe No hizo ninguna cruz En la puerta Ni otra señal Lo que hizo Fue quedarse Durante diez minutos Mirando bien la casa Ahora soy capaz De reconocerla Entre diez mil casas parecidas Y se fue En busca de sus muchachos Ladrones Para entrar en la casa Del que descubrió Nuestro secreto Y cortarle la cabeza Sin ningún problema Me disfrazaré De vendedor de aceite En cada caballo Cargaré dos tinas De aceite sin aceite Cada uno de ustedes Se esconderá en una tina Cuando yo dé la orden Ustedes saldrán de la tina Y mataremos Al que descubrió Nuestro secreto Y a todos los que salgan A defenderlo Muy bien Los caballos Fueron cargados Con las tinas Y cada ladrón Se metió En una de ellas El jefe Se disfrazó De vendedor de aceite Y después Tapó las tinas Y se encaminó A la casa De Alibaba ¿Quién eres? Un pacífico vendedor De aceite Lo único que te pido Es albergue Para mí Y para mis caballos Adelante Pacífico vendedor Y les dio albergue Y también comida Y dulces Y licores Pero el jefe Y el jefe de los ladrones Lo único que quería Era que llegara la noche Para matar Alibaba Y a toda su familia Y la noche llegó Pero resulta Que hubo que encender Las lámparas Nos hemos quedado Sin una gota De aceite Y no puedo Encender las lámparas Por suerte Hay en casa Un vendedor De aceites Sacaré un poco De esas grandes tinas Que él tiene Luz de la noche Tomó un pesado Cucharón de cobre Y fue hasta La primera tina Y levantó la tapa El ladrón Que estaba adentro Creyó que era su jefe Que venía a buscarlo Para lanzarse al ataque Y asomó la cabeza ¡Qué aceite más raro! Exclamó Luz de la noche Y le dio con el cucharón En la cabeza ¡Ah! El ladrón No se levantó más Luz de la noche Fue hasta la segunda tina Y levantó la tapa Y otro ladrón Asomó la cabeza Creyendo que era su jefe ¿Un aceite con turbantes? ¡Uh! Y le dio con el cucharón El ladrón No se levantó más Tina por tina Recorrió Luz de la noche Y en todas Le pasó lo mismo A ella Y al que estaba adentro ¡Ay! ¡I! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Enojadísima Fue a buscar Al vendedor de aceite Y blandiendo el cucharón Le dijo ¡Es una vergüenza! No encontré Ni una miserable gota De aceite De ninguna de sus tinas ¿Con qué enciendo Ahora mis lámparas? ¡Oh! Le dio con el cucharón En la cabeza Y el jefe De los ladrones Cayó redondo Pero ¿Por qué tratas así A mis huéspedes? Entonces Luz de la noche Quitó el disfraz Al jefe de la banda Y todo quedó aclarado Como es de imaginar Los ladrones Recibieron su merecido Y eso fue lo que pasó Con ellos En cuanto a Alibaba Dicen Que al día siguiente Fue a buscar Algunas monedas de oro A la roca Y que cuando llegó No encontró nada La roca había desaparecido Con tesoro y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!